¡Suscríbete! Entonces les voy a explicar de una manera sencilla y corta Cómo poder avanzar a la beta Es tan sencillo como vamos a cerrar esto Simplemente quería que vieran que estoy en esta versión Vamos a cerrar Vamos a cerrarlo Seguimos grabando Vamos a venir al Steam A nuestra biblioteca de juegos A donde está el OnTurn Viene aquí, clic derecho Clic derecho Propiedades Y en la cuarta pestaña está General Actualizaciones, Archivos Locales, Beta Van a poner la Beta Preview Public Test Branch Que es la beta que todo está jugando Hay que poner un código El código es Operation Operation Maple Leaf Operación Hoja de Maple Que es la hoja de la bandera de Canadá Pues el tipo es canadiense Vamos a verificar Dice que el código de acceso es correcto Por cierto, este código lo van a tener en la descripción Solamente copiar y pegar Y salen de eso mucho más sencillo En lo que descarga Quiero agradecerles a todos por los que se suscriban Y decirles que prontito Prontito Cuando tengamos el mapa Grande Vamos a empezar la serie de supervivencia De un jugador Va a estar muy muy divertido Así que Bueno y los servidores Sé que mucha gente me ha estado preguntando Espero Que De esta semana no pase El viernes Voy a jugar un ratito en servidores A ver si puedo conseguir Que alguno de ustedes entre En algún servidor Para jugar con ustedes Así que bueno Vamos a esperar que descargue Vamos a ver que todo sigue grabando Perfecto Dos minutitos Vamos bastante bien Vamos a ver Como va la descarga Alta prioridad Vamos a darle a jugar Para ver cuanto le falta A la aplicación Ya esta Ya esta actualizando Ya esta entrando Y debe estar por entrar el juego Espero que se este Joder Ahí esta Vamos a ver que todo sigue grabando Perfectamente Y ya estamos grabando Disculpen estos minutitos De silencio Como pueden ver Ya estoy en una nueva versión Ya estoy en la versión 3.4.9.1 Que es la versión de beta Que hay Les dejo una lista de reproducción Para que vean todas las reviews De las versiones Desde la 3.0 Para que se puedan poner Un poquito al día De que cambios Ha tenido el juego Y bueno Creo que esto es todo Es simple y sencillo Ya los demás Pueden ver mis videos Y saber más o menos Cómo manejarse por aquí Así que nada Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Por favor Like y comenten Si tienen alguna duda O pregunta Pueden hacerlo en los comentarios O a yo me lo comentase En Facebook Así que Adiós